Muy buenas gente, ¿cómo están? Voy a dejarles tres apuestas gratis para el día de mañana lunes 12 de junio con un análisis de cada uno. Antes de empezar los invito a seguirme en mi canal de Telegram donde subo pronósticos gratis y subo las ganancias que estamos teniendo en el grupo Premium, el link está en la descripción. Empezamos con el primer pronóstico en el que se enfrentan San Lorenzo de Almagro contra Central Córdoba de Santiago del Estero por la fecha 20 de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina. Se jugará en el nuevo gasómetro y San Lorenzo de local en este estadio en 10 partidos no ha recibido ni un solo gol. San Lorenzo ya la tiene complicada a la clasificación en la sudamericana por lo que tiene que enfocarse en la liga y dejar de perder puntos ya que tiene chances de pelear el campeonato. Por el otro lado, a Central Córdoba le cuesta bastante ganar partidos de visitante, en los últimos 10 partidos solo ha ganado 2 y ahora tiene que jugar en el nuevo gasómetro. Yo creo que San Lorenzo logrará llevarse los 3 puntos, por lo que vamos a apostar a que San Lorenzo gane el partido. Antes de darles el segundo pronóstico los invito a suscribirse y activar la campanita así YouTube les avisa cada vez que suba nuevos pronósticos. Vamos con el segundo pronóstico en el que River Plate visita a Banfield por la fecha 20 de la Liga Argentina. Se juega en el estadio de Banfield donde el local se vuelve mucho más fuerte y no suele recibir muchos goles, en el estadio Florencio Sola en los últimos 15 partidos, solo en dos partidos hubo más de 2,5 goles. Creo que va a ser un partido donde a River le va a costar generar chances de gol. Por lo que vamos a apostar a que hay menos de 2,5 goles. Terminamos con el tercer pronóstico en el que Vélez Sarsfield recibe en el Amalfitán y a Argentinos Juniors. Vélez viene de romper su mala racha sin victorias de 10 partidos goleados 5 a 1 a Deportivo Español por la Copa Argentina. Yo creo que esto va a darles un envión anímico a los jugadores y a los hinchas. Por otro lado Argentinos Juniors viene bien pero leí que Milito iba a hacer algunos cambios para este partido. Veo muy bien a Vélez para este partido por lo que vamos a apostar que Vélez gana o empata el partido. Esos serían los tres pronósticos gratis para el día de mañana, esperemos que la suerte esté de nuestro lado y los verdes lleguen. Espero que les haya gustado el video, si quieren apuestas todos los días suscríbanse y activen la campanita. Por último los vuelvo a invitar al canal de Telegram que subo apuestas gratis de vez en cuando y subo los resultados que estamos teniendo en el grupo Premium de Apuestas. Me despido gente, un saludo grande para todos. Me despido gente, un saludo grande para todos.